Ay, 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 nakamasuelis, 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 que habemos capituleño. He leído algo que ha dicho Wanted antes. Cuando acabamos la lectura, revisa los Raus. Pusimos el logo de Wanted y se ha paseado por todo el mundo. Pusisteis el logo de Wanted con los Raus, eh. Es que estáis llegando muy lejos, eh, Wanted. Capítulo 1118. Se llama libre el capítulo. Era inevitable leerlo, ¿vale? O sea, no leerlo. Habemos capitulardo 1118. ¿Estáis listos? Porque yo no. Así que nos vamos. ¿Hasta qué llegaría este directo? Es broma. ¡Vamos a ello! Portada. Mira, ya tenemos a Yamato saliendo de la capital de las flores. Me gusta, me hace ilusión. Todos aquí despidiéndose. El viaje por los templos de la chica Oni. Yamato, hora de partir. Me encanta a Yamato que se está ya fulminando el vento que le dio Hiyori anteriormente. Rollo, esto guárdatelo para cuando tengas hambre. Los huevos. Está saliendo y ya se está zampando ahí el vento de turno. La Tori aquí. ¡Ah, qué guapo, tío! Ahora que Wano está bien y está recuperándose económica y socialmente, me gustaría ir a Wano. Igual planifico un viaje este verano para los Nakamas y yo, ¿no? Nos vamos a Wano. ¿Por qué no? Ahora se encuentra a Titz de frente. ¿Te imaginas? Hostia, imagínate. Sería el plot twist de las leyendas que de repente estemos en la mini historia y se vea a Titz de enfrente. Y nosotros como me cago en la puta, métenoslo ya en la historia. Salten al mar. ¿Qué es esa cosa de acero? Va a hundir el barco. ¿Qué coño es esta cosa de acero? Entiendo que será una especie de arma de algún gigante o algo así. Ah, el gigante. Ah, el gigante de acero que igual está cayéndose. El Robocop, sí. Mira, mira, mira. Cayéndose aquí. Parece que está como con los ojos cerrados, ¿no? El robot. Estas dos rayitas blancas parece como que eso. Aquí, bueno, está cayendo el robot después del tremendo vergazo que Mercedes le ha calzado. Warkuri. Para los amigos, Mercedes para Tito Quinto y los Nakamasuelis, ¿vale? Ese nombre... ¿Eh? Que sigue ahí, tanqueando, carrileando la situación, ¿eh? El puto Heysinden de Musi. Ese nombre es... ¿Vale? Y esto es como pensamiento. Entiendo que puede ser del propio robot, tal vez. Que recordemos que cuando dijo, lo siento, Joy Boy, el robot, hizo lo mismo. Joy Boy, ¿a dónde te has ido? ¡Ah! Claro, porque ya ha desactivado el YAR5. Luffy en el anterior capítulo ya desactivó la quinta marcha. Y eso entendemos que hace que deje de sonar los tambores de la liberación. Eso igual desactiva el robot. Porque el robot... Yo tengo dos posibilidades. El robot funciona en base a una de las dos cosas. O en base al sonido de los tambores. O, ojo a esto, en base a las risas. Que funcione en base a las risas no sería mala. Un poco como en Monstruos S.A., ¿no? No, porque está despierto. Entonces, si funciona, no creo que tenga que ver. Bueno, a ver. Igual tú cuando desenchufas el iPhone, ¿no? De el teléfono del cargador, te queda batería. Quiero verte. Juraba que estabas aquí. Qué extraño. Muy extraño. Y se hunde en las profundidades el puto robot. Habrá algo en las profundidades de Hef. El robot caerá... Y habrá algo ahí debajo. De todas maneras, como por lo que sea. Luffy active el GR5. Ahora mismo. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Que no cojáis. Tiene para arriba y que se la pele todo, ¿eh? Al robot. Tía, vaya. Es enorme, tío. Es enorme. Ah, ¿qué cosa es eso? ¿Es un jabalí o un mamut? ¿Qué sucede en Egghead? El jabalí gigante aquí es enorme. Yo diría que es más grande que el robot si te descuidas, ¿eh? Se cargará el jabalí a todos los marines por haberle visto. Recordemos que al principio, cuando Saturnino apareció, dijeron, los que sois inferiores a rango de contralmirante, no miréis. Y Saturnino iba, pa, pa, te mato, te mato, te mato. ¡Colchones! Se pone serio, ¿eh? Oda va con todo, ¿eh? Na Kama, Na Kama y Na Somier. Este es el Heisen de Musi... No, vale, no. Este es uno random de por ahí, que está retransmitiendo el percal. Vale. ¿Habrá pasado algo? No, ¿qué va? ¿Qué va? Que justo pasa por un túnel el robot, si te parece. ¿Estaba tratando de decir algo? ¿Cuál será la razón por la que se detuvo la transmisión? Más que eso, ¿por qué murió Vegapunk? Bien. Se están planteando preguntas. Me gusta. El mundo está empezando a plantearse cosas y seguramente a deducir bastantes cosas. Ahora basta, con Koza, ministro del medio ambiente, como dato random del día. ¿A quién asesinaron? Dijo que él mismo había cometido ciertos pecados. Jamás pensé que fuese erradicado por el mismo gobierno mundial. Claro que no. Vegapunk fue capturado por Mugiwaran o Luffy. Seguramente fue obra de ese pirata. Cuidado que esto puede dar vueltas al percal, ¿eh? Cuidado que no se empiece a hacer una especie de conspiración, ¿eh? Contra Luffy, ¿eh? Puede ser que el prota... También pasa mucho en los animes. Puede ser que el prota empiece a aparecer el malo de la película. Para el mundo. Y eso puede pasar con Luffy. Vale, ¿esto dónde? Esto parece un reino así un poco cualquier. Bueno, esto es Dressrosa, ¿eh? Lo del medio es Dressrosa, que sale aquí Rebeca. Rebeca, muy mona. Y Leo, muy mono. Vamos a este reino, aparentemente random. Que dice, no importa cuáles sean los pecados que se hayan cometido. No hay manera de que el gobierno mundial se haya deshecho del más grande genio del mundo. Leo dice, después de todo, Luffy Lando lo hizo. ¡Qué tonto es Leo! Y Rebeca diciendo, ¡que no! ¡Que no! ¡Obviamente que no! Me gusta Rebeca, que confíe y me hace gracia a Leo. Que es tontísimo. Encima pone aquí como efectos de murmullo, de enfado. Como que Leo está enfadado con Luffy. En plan de, al final lo ha hecho, ¿eh? Este Luffy, me cachis. Además, me gusta la cara de Rebeca. Es como, Leo, ¿tú eres tonto? O sea, bro, ¿en serio tú crees que Luffy va a hacer eso? Dicen, ¡York! ¡York! ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuántos Vegapunks siguen vivos? Vegapunk, además de mí. A ver si adivino. Creo que quedan Lilith. La propia York. York, Atlas, sí. Atlas y creo que Pitágoras y Edison, ¿no? Creo que quedan cuatro. Cinco con York. Ahora mismo acabo de revisar quién puede conectarse a Punk Records. Solo quedan dos. Hostia, o sea, hostia, Lilith y Atlas solamente. Pitágoras y Edison. Edison ya mucho. O sea, que a Pitágoras le han vuelto cateto. Dios, el pollo. O sea, el pollo no, el cerdo. Lilith. La cual está en este piso y Atlas que está en la costa noreste. ¿Deberíamos eliminarlas? Sí. Punk Records fue diseñado para continuar creciendo incluso después de que Estela muriera. Además, si York sigue con nosotros nos beneficiará. Esto es chungo, ¿eh? Van a intentar cargárselos, ¿eh? Para que siga York únicamente. Vale, los gigantes que dicen, zarpemos, escapemos. Vale, o sea, entendemos que Luffy ya está aquí con Dorri y Brogy, entiendo yo. Bien, hora de abordar. Lo hicimos. Míralos. Oye, cómo de grande tiene que ser este barco para que Dorri y Brogy parezcan tan pequeños. Cómo de grande tiene que ser el puto barco. Okashira. Y Luffy que estará por aquí también subiéndose, entiendo yo. Aquí está. Ay, qué gracioso Luffy. Va de mierda de dibujo, pero qué gracioso. Están a salvo. Mucho tiempo sin verlos. Ya, va, va, va. Luffy. Aquí está Bonnie. Hewellry Bonnie. Joyerías Bonnie. Mira qué majo Luffy. Esto es la perspectiva, entiendo, ¿no? Entiendo que esto es la perspectiva, ¿no? Porque Sanji y Luffy, bro. A ver, que igual se ha hecho gigante Luffy, ¿no? Que ahora puede hacerlo, claro. Ahora que maneja la fruta, como le sale de los huevos. Pero yo creo que es la perspectiva. Que está como en primer plano, ¿no? Y Luffy y Sanji está ahí en segundo plano entre los gigantes y Luffy. ¡Wow! Un barco de gigantes. ¡Es enorme! ¿Dónde están Usoppi Chopper? ¿No están aquí? ¡Ah! Usoppi Chopper. Los dos que fliparían. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Los han vuelto niñas! Perdón, ya avanzó demasiado. ¡Maldición! No los dejen huir. Con tantos buques de guerra no pueden escapar. Los gigantes son demasiado duros, pero... Se encuentran bien. Doll y Bluegrass. Aquí hechas mierda, hechas niñas. ¡Vicealmirante Doll! ¡Maldita seas, Bonnie! ¡Maldita seas, Bonnie! ¡Ay! ¡Que ha vuelto también pequeña la jirafa! ¡Albisiweapon! ¡Que la ha vuelto de nada! ¡Ay, qué monada! ¡Quiero abrazarla! La impotencia que siento es mucha. ¿Qué clase de poder es este? ¡Vicealmirante Bluegrass! Bueno, oye... Seguro que ahora de repente no le duelen las articulaciones. Estoy seguro. Ya ves, un peluche de esto no estaría mal, ¿eh? Un poco de Merchan, sí, sí. Mira a Bonnie, qué fucker aquí. Estarán en problemas si me dejan escapar, ¿cierto, Marines? Las perspectivas son raras, tío. Mira, vale, Luffy no es gigante. Y Bonnie, entiendo que aquí tampoco. Entiendo que están como en perspectiva, ¿no? Pero... Pero, madre mía, las perspectivas en este capítulo son un poco raras, ¿eh? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te golpearon duro, Kashi! El Kashi ha quitado jodido en plan de... ¡Uf! ¡Vaya hostión, bro! Y el otro, el Oimo despollándose de que le han metido un puño increíble, ¿eh? O sea, cómo son los gigantes, tío. Me encantan. O sea, es que adoro a los gigantes. Están hechos de otra pasta, tío. Se la pela todo. Aquí, Sanji. Hemos zarpado. Namisan, ¿cómo ves? ¿Cómo les va allá arriba? También hemos zarpado. También hemos zarpado. Cuidado que Zoro y Jinbe se iban a quedar ahí, ¿eh? Cuidado que Zoro y Jinbe... Y la línea de la derecha dice... La barra dice que... Que no queda mucho capítulo. Mugiwara te extrañamos, dicen. Normal. ¡Uf! No, esto me mola, ¿eh? Me mola en el sentido de que no me mola. Chungo. A ver, gracias a Edison podremos alcanzar el mar. Pero cuando aterrizamos necesitamos que nos protejan. Por supuesto. Yo protegeré a Namisan, Robin Chuan y Lilith Chan. Claro que sí, hombre. Aunque los demás se hundan, las salvaré a ustedes. ¡Ja, ja! Puto Sanji. ¡Le salva a todos! Yo me haré cargo del barco. Dice Frankie. ¡Qué grande, coño! ¡Cómo buen carpintero que es! ¡A nosotros también! Algo se aproxima desde las profundidades de la isla. ¡Uf! ¡El pollo! El puto Moltres. El puto Marcelino. El puto pollo volador. Así es, lo llamaré de todas las formas menos su nombre. El Gorosei seguramente nos perseguirá. ¡Ah, oye, oye! Tú eres Mugiwara no Luffy, ¿verdad? Este gigante parece como el cocinero, ¿no? De los gigantes. Los Okashira me dijeron que comes mucho, así que preparé mucha comida. ¡Qué grande! Te prepararé otra ración más tarde. Yo tengo bastante hambre. Lo siento, pero lo necesito ahora. Por favor, sírveme más. ¡Gokia, kia, kia! Cada uno se ríe diferente. Es la hostia. ¿En verdad comes mucho? Ya ves. El puto Lufas. ¡Hostia, hiperrayo de Moltres! ¡Ya! ¡Protejan a los pequeños humanos! ¡Qué va! ¡Míralos! ¡Míralos los gigantes con la polla! Voy a ir un momento ya por comida porque me estoy muriendo. Si os preguntáis qué estoy comiendo, son literalmente fajitas para hacer burritos. O sea, soy lo más cutre del mundo, pero es que necesito carbohidratos. Me estaba notando que me estaba mareando. O sea, en ese nivel de definición voy. O sea, vamos, para el Nakama Fest, el quinto va a ser una puta leyenda. Que, por cierto, espero que hayáis comprado vuestras entradas del Nakama Fest ya, ¿eh? Si no me voy a enfadar. ¿Estás bien? Jorn, Sieg, hostia. Jorn. ¡Qué nombre más vikingo, eh! Jorn. Con una B por A, con la O esa rara. ¡Apaguen el fuego! ¡Traigan agua! ¡Se queman las velas! ¡Oi va! No, espérate, espérate, que no se nos marquen un cub de bars para salir de aquí, porque no queda otra si no, ¿eh? Hostia, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo se está poniendo el percal porque se está poniendo muy feo. ¿Qué es ese pájaro tan extraño? Todos aquí viendo. Claro, o sea, el gorro se está destapando todo. Aquí viene uno. Se siente caliente. ¿Cómo? Mirala cómo se siente. ¿A que se siente caliente? Todo está ardiendo. Yo moveré de ahí a mi padre y Vegapunk antes de que se quemen. A mi padre. Ah, bueno, claro, que Kuma también está aquí, hostia. ¡Ayúdenos, gigantes! Yo me haré cargo. Dice Atlas. Atlas, que se pone a sus espaldas a Kuma como si fuera Atlas, el de la mitología griega, poniéndose en las espaldas el mundo. Mirad a los dos ribrogues aquí. Al final, no podemos ignorar a esos monstruos. Uno de ellos es capaz de volar. No va a dejar de perseguirlos, de perseguirnos. No permitiré que ninguno de ustedes se escape. Y Franky aquí dice... ¿Eh? ¿Eh? Eso digo yo. ¿Eh? Voy a recargar la página. Vale, 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 vale. Aquí está. Que Franky dice... No permitiré que ninguno de ustedes escape. ¿Eh? Me ha palado. ¡Uah! Está llenísimo. ¿Qué está ocurriendo? Ya está. Mira, mira, mira. ¿Eh? Gear 5. Mira, mira, mira. Mira las olas. Las olas. Es que incluso el agua... Volviéndose roco-roco-roco-roco-roco-roco-roco-roco-roco-roco-roco. Lo hizo Kurohige. ¡Bonnie! ¡Wah! ¡Nika! No sé quién es ese. A Luffy se la pela, tío. Es que Luffy va... Luffy va en otra... En otra sintonía. Recordemos que el robot está hundiéndose y va a volver a escuchar los tambores y las risas de Luffy y puede ser que suba y sea el que se carrilee la situación. Va a coger el robot ancestral, se va a pillar el barco vikingo y el Susan Shani y se va a pillar para allá. Vamos a ver ahora con qué nos sorprende nuestro querido Luffy. ¡Uy! ¡Qué buen ritmo para un banquete! Esto me pone muy... Ah, que es más aún. Vale, está hasta aquí. Perfecto. Me encanta el percal, o sea, empiezan a sonar los tambores de la liberación. Está el puto Luffy. Activando el Yard 5 porque el percal se viene gordo y los putos gigantes a lo que se dedican es a bailar. ¡Oye! ¡Qué buena música para un banquete, ¿no? ¡Venga, vamos a bailar! ¡Hola, y samba! ¡Uh! Idiota, dejemos de bailar y apagamos el fuego. Lo dice el otro que siga bailando también. Lo adoro. Vamos, ¿no quieres dar una paliza a esos tipos? Sí, pero es imposible para mí hacerlo. ¡Claro que puedes! Aunque no entiendo bien tus habilidades. ¡Uf! Así me veo cuando soy completamente libre. ¡Hostia! Esto es del principio del capítulo, ¿eh? Distortion Future, Atashiga Ichinban, que no sé qué coño significa. Pero espérate que vamos a tener dos Nikas ahora. Vamos a tener Nika y Nico. Los dos vamos a tener. Vamos a tener al chico y a la chica. ¡Ojo, eh! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Pero venga! ¡Qué panelón es este, bro! ¡Qué panelón es este! ¡Luffy! ¡A la luz! ¡A la, brother! ¡Luffy des! Pollándose como Nika y Bonnie siendo puta Nika, literalmente. Genie, no te preocupes. ¡Ay, qué bo... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto en el anime... ¡Uy! La piel de gallina, no puedo enseñaros mucho porque estoy con el traje, pero estoy con la puta piel de gallina, tío. Me ha entrado hasta frío. Entraría en el condicionado y la piel de gallina. Genie, no te preocupes, criaré a esta niña. Estoy hasta con los gemelos que tengo piel de gallina, tío. Y... ¡Uf! El flashback aquí recordándolo. Tenemos este viñetón. Giju na Mirai. No sé qué quiere decir esto. Mirai es futuro. Ah, vale. Aquí lo pone. Futuro distorsionado. Futuro donde soy libre. ¡Aaah! ¡Qué guay! Futuro distorsionado. Futuro donde soy libre. Este es tu futuro verdadero, Bonnie, porque vas a ser más libre que nunca, coño. ¡Oh, ja, ja! ¡Así es, Bonnie! Y... Luffy se despoñando. Si es que... Es que de verdad. Es que... Que... El mejor prota no es el que más sufre y a raíz de eso más se desarrolla. El mejor prota es el que más nos hace sentir. Porque más sentir no es solamente el que más te hace llorar. Porque es el que más ha sufrido y por ende el que más se ha desarrollado. No. El que más te hace sentir es súper amplio. Porque la risa, la tristeza, la epicidad, todos son sentimientos. Y yo creo que no hay ni un solo prota que me haga sentir más, en este caso, risas, felicidad, incluso liberación a veces, que este chaval de goma que tenemos aquí. ¡Lo conseguí! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, son dos nicas! Ya ves, con uno no les servía, ¿sabes? Son gigantes blancos. Y bueno, aquí ya, claro, el Gorose aquí ya, bueno, o sea, en este caso Marceino aquí, dándole, dándole, vamos, o sea, una embolia en la cabeza. O sea, no había suficiente con uno que ya van dos. ¡Vamos! Dice Luffy, ¡buf! Y Bonnie aquí, sí. Ay, esto es... O sea, te juro que me estoy enamorando de esta situación. O sea, mira Bonnie que está como un... Bonnie es Nika, tío, también ahora mismo. O sea, ¿sabéis por qué esto yo no lo veo una incongruencia? Yo hoy voy de hace 800 años no era Nika. Nika era una leyenda, seguramente. Que existía cuando Joy Boy ya nació. Entonces, Joy Boy de hace 800 años, cuando se creó las Akuma no Mi, quiso tener este poder. El de ese dios que ya existía en sus cuentos y en sus mitologías. Entonces se creó la Akuma no Mi. Se creó la Akuma no Mi de Nika. Que comió Joy Boy, ahora ha comido Luffy. Y entonces, al ser un ser mitológico, que no es únicamente la creación de una Akuma no Mi, tiene todo el sentido del mundo, que Bonnie también pueda aspirar a ser eso. ¿Qué es esa presencia inquietante? ¡Démonos prisa! Dicen por aquí, en este caso, creo que son... Vale, aquí estos dos son el jabalí Mercedes y el gusano Jódete. El robot diciendo GG, en plan bien jugado, ¿sabes? En plan GG. Dice, ha aparecido. Joy Boy, ha aparecido, ergo robot. Ya te toca volver a activarte, subir para arriba, coger con una mano al barco de los gigantes, con la otra mano, así, como si fueras un catcher de béisbol, al Susan Sani, y con mano y mano propulsarte y escaparte. Pa' él va tirando leches y que le follen al Gorosei. ¡Hombre! Ha aparecido, efectivamente. Y los dos guerreros son incontrolables. Legendario. Simple y llanamente, legendario, Nakamas. Imagínate el Wonted the Bonnie. Sería brutal que el Wonted the Bonnie fuera... fuera rollo Nika, ¿eh? Estaría muy guapo. Y Nakamas, hasta aquí. Llegaría este directito en Twitch. Muchas gracias por todo. Un besazo enorme. Si estáis viendo esto en YouTube, suscribiros y dad un likecito si todavía no estáis suscritos, sobre todoísimo. Y lo más importante, nos vamos los Nakamas a kick, a disfrutar un poquito más de una charlita muy amena y muy agradable de One Piece 1118. Un besazo, Nakamas, y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.